Hola, pensé hablarles así para ver si ganan más seguidores en Facebook, en Youtube y en Twitter. Gracias. Doris, ¿para dónde vamos hoy? Pues vamos a ir para Carmen de Carupa, Cundinamarca. ¿Liste, Doris? ¿Listo, Seba? Listo. Hola, chicos de Canal 13. Seguimos en Carmen de Carupa con los chicos del colegio de Carmen de Carupa. En este momento estamos haciendo un Focus Group. ¿Qué es un Focus Group? Pues veamos. ¿Si vieron lo que era un Focus Group? Pues ahora vamos a verlo nuevamente en cámara rápida. Ahora vamos a verlo nuevamente hacia atrás. ¿Entendieron lo que es un Focus Group? Pues si no entendieron, ahí tienen Wikipedia y toda la red para que investiguen que es un Focus Group. Yo siento miedo. Como ansiedad de ya verme ahí, que cómo salir. No, feliz. Me siento bien y realmente mi imagen me importa poco así. Verlo como una oportunidad, que saber que van a conocer nuestras ideas. Pues a mí me dan muchos nervios. Saber la expectativa de cómo va a salir, cómo hablé. Qué chévere que Canal 13 esté tomando la opinión de todos los jóvenes. Uno de los puntos de mayor atracción para nosotros los turistas es este cerro, pero no se ve nada. O aquel otro cerro que se ve por acá en el fondo, no sé. Carmen de Carupa, es muy frío, es muy pequeño. Y ya nos vamos. Adiós. Gracias. ¡Vámonos!